Lo que ven es el nuevo modelo de taxi acuático volador que están probando en París, Francia. El vehículo es eléctrico y cuando acelera se eleva con ayuda de sus alas. Se desliza también por el agua a unas 20 millas por hora sin hacer ruido. Lo llaman burbuja acuática y según sus creadores es la alternativa ecológica perfecta para reducir la contaminación y la congestión de tránsito. Si es aprobado, este tipo de taxi comenzaría a operar el próximo año. A veces me hace falta tiempo para ella, como a mi mamá también le faltó tiempo para mí.